Toma tu Biblia, vamos a Génesis capítulo 37, quiero hablarte hoy, di conmigo túnica, más fuerte, di conmigo túnica, manto y cruz, permíteme hablarte de esos tres tópicos el día de hoy, túnica, manto y cruz. Génesis capítulo 37, versículo 3 y versículo 4, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, diga conmigo, y le hizo una túnica de diversos colores, diga más fuerte, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Cómo era la túnica? De diversos colores. Versículo 4 dice, y viendo sus hermanos, atención a esto, que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, diga conmigo, le aborrecían. ¿Qué pasaba con los hermanos de José? Le aborrecían. Diga conmigo, el que tiene gracia, se le van a levantar sus propios hermanos. Diga conmigo, y sus hermanos le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. No sé si te ha pasado, pero de repente te das cuenta que hay gente en la congregación, o gente que te rodea, que a lo mejor te da una mirada de pocos amigos, te habla un poco golpeado, y tú dices, vaya, ¿y qué pasará con este hermano? ¿Por qué hablará de esa forma? Bueno, habla de esa forma porque tú tienes la gracia, tienes una túnica, tienes algo que portas, que el enemigo no le gusta. Amén. Puede sentarse, présteme su mayor atención. Quiero que se lleve algo bonito hoy, de este día, en esta reunión. Túnica, manto y cruz. Hablar de túnica, la mente se me va a la gracia, esa túnica de diversos colores. Me hace recordar lo que escribió el apóstol Pedro, sobre la multiforme, di conmigo, la multiforme gracia de Dios. Multiforme. ¿Qué es multiforme? Multiforme es una palabra compuesta, que si la pica por la mitad y la divides en dos, cinco letras para acá y cinco letras para allá, te vas a encontrar con multi, que significa diversidad, que significa mucho, multiforme, forma. Diversas formas, muchas formas, multiforme. Nosotros todos conocemos esta gran historia que hemos leído con respecto al padre de José. Por algo fijó sus ojos en él. Salmo 101, versículo 6, dice que el padre Dios fija sus ojos sobre los fieles de la tierra. Parece que mientras sus hermanos eran infieles, parece que mientras sus hermanos eran desobedientes, parece que mientras sus hermanos eran desleales, parece que mientras sus hermanos tenían un comportamiento no acorde, parece que mientras sus hermanos ingratos, malagradecidos con el padre, José se mantenía firme, se mantenía leal, se mantenía en obediencia, en sumisión, en amor, en servicio. Y a pesar de tantas cosas que se le levantaban a José, José mantenía su amor intacto por su viejo. José mantenía su amor firme, leal a su padre. Por eso su padre fija los ojos, no en el resto de sus hermanos, en aquel entonces diez, sino que fijó sus ojos directamente en José. Paro aquí mi mensaje para decirte que los ojos del padre se han fijado hoy sobre ti. Pastor Bellorín, por tu fidelidad, en medio de todo este vendaval, bochinche, rebelión, Dios ha fijado sus ojos en ti, pastor Baez. Dios ha fijado sus ojos en ti, pastor Job. Dios ha fijado sus ojos en ti, pastor Aranaga. Pastora, creo que eres la primera mujer en la historia de Luz del Mundo y de los ancianos chequeadores en ser ancianos chequeadores entre nosotros, definitivamente la gracia, la multiforme gracia de Dios está sobre ti. Pastor José Durán, no estabas en lista, pero la multiforme gracia de Dios, la túnica de diversos colores, de diversidad, está hoy sobre ti, te ha escogido para que hagas el trabajo como anciano chequeador. Pastor Elías, los ojos del padre están fijos en ti. Pastor Domingo Arango, pastores de Guanare, del Estado Mayor, los ojos de Dios están fijos sobre ustedes. Evangelistas, levanten la mano evangelistas, definitivamente la gracia, la multiforme gracia de Dios está sobre ustedes. Tienen el corazón del padre tan contento. Me está escribiendo desde las 3 de la mañana, hijo toma en cuenta los evangelistas que andan con Michael, hijo dame les participa, hijo ponlo. Eso es la multiforme gracia del padre. Don Dragón, la gracia de Dios, hijo, está sobre ti. Jaime Rubio, la gracia de Dios está sobre ti, definitivamente la gracia. Neri, no es el verbo que tengas, no es el porte que tengas, porque Pedro no tenía un verbo muy bueno, era del vulgo, no hablaba muy bien, pero tenía la multiforme gracia de Dios. David no tenía el tamaño como el resto de sus hermanos, pero tenía la multiforme gracia de Dios. Es que esto no se trata de belleza, esto no se trata de hablar bonito, esto no se trata de tener el porte ideal, esto se trata de tener la multiforme gracia de Dios. Esto se trata de que el padre haya fijado sus ojos en ti. Ahora, ¿por qué lo fija? Si tú estudias a profundidad la vida de José, te vas a encontrar con una vida de amor sincero, una vida de servicio desprendido, una vida de lealtad, que mientras todos se iban y abandonaban al padre, ahí estaba José al lado del padre. Y cuando hablo todas esas cosas, veo el rostro de ustedes actuar de la misma forma. Pastor Díaz, Pastor Carlos Rivero, ¿dónde está Carlito? Veo la gracia sobre ti, Josué. Mujeres, esposas de estos ilustres ministros de Dios, Pastor Pedro, tu amada esposa, definitivamente la gracia de Dios está sobre ti. Pastorán, Pedro Melende, no estabas en lista, pero Dios te metió en la lista. Cuando tú lees, vamos allá, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, toma nota de estas cosas, ustedes que me están viendo en cualquier parte del mundo. La gracia de Dios hoy está sobre ustedes. Y esta palabra es para ti. Fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dilo conmigo, por favor, cada uno, según el don, ¿qué es un don? Regalo. Eso es gracia. Un regalo inmerecido. Tú no merecías ese regalo. ¿Cuánto pagaste por esa túnica de diversos colores? ¿Cuánto pagaste por esa gracia? ¿Cuánto pagaste por esa gracia? Nada. La gracia es precisamente eso, un don, un regalo que no te costó nada a ti, pero sí costó un alto precio en la cruz. Aleluya. 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 Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores, di conmigo, de la multiforme, di más fuerte, de la multiforme, gracia de Dios. Aleluya. Aleluya. Me impacta esa palabra. Y cuando hablo de túnica, indudablemente la túnica envuelve esa gracia. Tú tienes esa túnica que el Padre te ha entregado. Tú tienes esa multiforme gracia que el Padre te ha entregado. Y este que escribe esa palabra, nosotros conocemos la vida de Pedro. No era el más elegante, pero fue escogido directamente por Jesús de Nazaret que lo señaló y le dijo, ¡Eje! Deja esas redes, deja esa barca y vente en pos de mí que te voy a hacer pesca. Esa es gracia. Eso se llama túnica. Eso se llama gracia. Aleluya. Con todos los defectos, con todos los errores que tenía Pedro. Sin embargo, la túnica de colores hace que lo que está adentro no se vea, sino que lo que está afuera, la gracia del Señor. Esa gracia que te envuelve y que hace que los demás, con todos los defectos y errores que tú tengas, tanto el Padre, como la gente visionaria, como la gente que está viendo en ti, no ve lo de adentro, sino lo de afuera. Aleluya. Porque así es el Padre. Pedro, sabemos los errores como negó al Señor. El mismo Jesús le dice, ¡Satanás! Pero a pesar de todo ello, terminó entregándole las llaves del reino. A pesar de todo eso, terminó escogiéndolo. A pesar de todo esto, terminó dándole las riendas de sus corderos, de sus ovejas. ¡Pastorea, Pedro! Porque tienes la multiforme gracia de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En los tiempos de Moisés y Aarón, se levantó una murmuración terrible, liderada por Abiranda, Tan y Coré. La historia dice que levantándose, murmuraron contra ellos. Moisés tuvo que hacer una oración para que se abriera la tierra y se los tragara. La tierra se abrió, se los tragó a todos, a esos 250 que se unieron a Abiranda, Tan y Coré para murmurar, para hacerle contra a Moisés. Después que se abre la tierra y se los traga, al día siguiente, estaban otro grupo que se levantó para murmurar contra Aarón y contra Moisés. Tuvo Dios que levantara ya en el tabernáculo de reunión un fuego que empezó a consumir a muchos de ellos y unas 14.000 personas murieron ese día. Tuvo que decirle Dios a Moisés, a través de su siervo Moisés, Aarón agarra y métete entre el pueblo con el incensario para que cese la mortandad. Y así pasó, pero al día siguiente, entonces Dios le habla a Moisés y le dice, escoge un príncipe de cada tribu. Por el nombre del padre de cada tribu, escoge un príncipe. Eso sí, por la tribu de Leví vas a escoger Aarón y que cada uno de ellos venga con una vara y que le pongan el nombre en la vara que le pongan el nombre. Me imagino cada príncipe buscando la mejor vara. Varas bonitas, robustas, varas hermosas, no varas por allá cualquiera tiradas, sino que escogieron las mejores varas y ahí estaba lo mejor de cada tribu, el príncipe, el que representaba su tribu y cada uno embelleció su vara y le puso su nombre. Yo no sé si había de oro pero le pusieron letras, algunos a lo mejor se las pusieron de oro, otros se las pusieron de bronce, otros y cada uno fue inventando, fue haciendo porque quería impresionar con su vara. Nos está llamando el líder, nos está llamando el pastor, nos está llamando Moisés y entre tantos que hay en el pueblo me escogió a mí y me dijo que lleve una vara y que le ponga un nombre. Tú puedes imaginarte cada uno poniendo lo mejor de lo mejor. Pero Aarón tenía una vara vieja. Aarón no se preocupó tanto por impresionar. eso sí le puso el nombre también porque Dios había indicado que por la tribu de Elí le pusieran el nombre de Aarón a esa vara. Ese día frente a todos en el tabernáculo pusieron las varas. Todos se fueron y estaban convocados al día siguiente. Se abrió la puerta del tabernáculo y al día siguiente ahí estaban las varas bellísimas las once varas la más feita que no tenía gracia que no tenía presencia que a lo mejor era la más menospreciada de todas como dijo el apóstol Pablo lo que estudiábamos ayer se siembra en corrupción pero resucita en incorrupción Aleluya ahí estaban las varas pero ese día cuando entraron al tabernáculo todas las demás varas no pasó nada pero la vara de Aarón cuando la levantaron y leyeron decía Aarón esa vara tenía la multiforme gracia de Dios que hizo que esa vara reverdeciera que hizo que esa vara diera almendras que hizo que esa vara la metieran dentro del arca dentro del lugar que había escogido Dios para su presencia entre tantas varas que estaban allí Dios escogió por su multiforme gracia la vara de Aarón que quiere decir esto para mí que Dios que Dios te ha escogido a ti para demostrar su gloria y su presencia Dios te ha escogido a ti para diseñar lo que Él quiere hacer en este tiempo estamos marcando historia en esta obra luz del mundo y Dios te ha escogido a ti en este tiempo aleluya porque es por su multiforme gracia amén no quiero alargar tanto el tema de la túnica pero esa túnica de diversos colores en el año 1968 Dios se la puso a un hombre llamado Jaime Puertas en esta obra luz del mundo escogido desde antes de nacer en el vientre de mi abuela llamada Trina de Vance ya antes de él habían nacido otros muchachos fueron dedicados a otros dioses a un Dios llamado San Ramón y el primer hijo que dedicó a San Ramón se murió el segundo hijo que dedicó a San Ramón nació pero nació con parálisis infantil y caminaba arrastrándose el tercer hijo que iba a salir de ese mismo vientre la multiforme gracia de Dios llegó a mi familia a través de mi abuela y un día se abrió la puerta y entró un pastor con una biblia en su mano y puso esa biblia en la mano de mi abuela desde ese día la túnica de colores llegó a la casa de mi abuela y en vez de dedicar ese niño que venía en el vientre a San Ramón se lo dedicó a Dios aleluya y desde ese día la gracia de Dios fue sobre mi abuela que alcanzó el vientre y en ese vientre venía este hombre llamado Jaime Puerta que es mi padre desde el vientre de mi abuela fue vestido con una túnica de diversos colores y cuando nació papá no se murió cuando nació papá no le dio parálisis infantil cuando nació papá aunque fue nacido de siete meses siete mesinos pero tenía la multiforme gracia de Dios desde el vientre de la madre su multiforme gracia el don de Dios está sobre él y hoy han pasado 90 años de lo que te estoy contando y los que faltan y su multiforme gracia hoy es historia en este país y en los cinco con dale tu mayor aplauso a Jesús aleluya óyeme cuando hablo de manto túnica manto y cruz cuando hablo de manto inmediatamente la mente se me va a la autoridad di conmigo manto representación de autoridad de poder de unción pero también de cobertura y ahí quiero dedicar mi parte del mensaje di conmigo cobertura ese manto que cargaba por ejemplo Elías un manto que tenía autoridad un manto que tenía unción un manto que tenía poder y Elías golpeaba las aguas del Jordán y el manto hacía que las aguas se abrieran del Jordán un manto que golpeó por allá a Eliseo y hizo que Eliseo fuera en pos de Elías aleluya y ese manto que cargaba a Elías le dio cobertura a Eliseo un día Elías le dijo a Eliseo quédate aquí porque voy a ir al Jordán y Eliseo le dijo no vive Dios y vive tu alma que me voy contigo donde quiera que tú vayas cuando pasaron el Jordán habían unos hijos de profetas que estaban viendo la cobertura que tenía Eliseo y ellos se dieron cuenta Dios les habló que ya Elías estaba próximo a ser quitado de Eliseo Eliseo se dio cuenta que quedaba poco tiempo y empezó a servirle con mayor pasión porque él reconocía la cobertura en la cual estaba una cobertura de unción una cobertura de milagros una cobertura de autoridad una cobertura de poder como la cobertura en la cual estamos nosotros en esta obra evangélica luz del mundo aleluya que pensar solamente en salirnos de esta cobertura sería una locura porque por casi 60 años hemos visto la gloria de Dios en esta cobertura luz del mundo y ese manto que acompaña al pastor puerta de autoridad ese manto de unción ese manto de poder ese manto que nos ha cubierto a nosotros es historia en esta obra y a los frutos los frutos se ven en diferentes partes esta cobertura corre corrió al país levantando iglesias 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 en el año 1968 empieza todo aquí en Guanare y esa cobertura empezó a cubrir los barrios de Guanare los campos de alrededor de Guanare nueve años estuvo papá predicando en Guanare y sus alrededores sin salir a ninguna parte dando cobertura de autoridad cobertura de poder pero no fue mezquino sino que empezó a nombrar obreros a nombrar pastores si papá fuera otro hubiese levantado aquí en todo este cerro una iglesia gigante de unas 10 mil personas 20 mil personas y te aseguro que Dios le hubiese llenado ese templo gigante pero papá no fue mezquino él quiso dar cobertura quiso llamar a uno y llamar a otro y empezó a dar oportunidades desde 1968 1968 hasta 2024 por la gracia de Dios más de 3 mil misiones en este país que cuentan con una cobertura que cuentan con un manto de autoridad de unción y de poder pero no solamente en Venezuela todo esto salió entonces a Suramérica en los años 80 y es allí cuando llega a Santa Marta Colombia gloria a Dios pasó por Colombia dejó frutos dejó cobertura pasó a Ecuador dejó fruto dejó cobertura llegó a Perú dejó fruto dejó cobertura y recorrió los 10 países de Suramérica aleluya dejando el manto dejando la cobertura así como Elías la dejó con su siervo Eliseo aleluya y hoy por hoy ese manto de cobertura está aquí en medio nuestro ese manto de cobertura hoy nos cubre ese manto de cobertura nos ha dado poder nos ha dado autoridad para que lo mismo que ha hecho el siervo de Dios hermano Puerta hoy nosotros también podamos hacerlo dice amén dice amén cuando hablo de cruz túnica manto y cruz cuando hablo de cruz hablo de sufrimiento Isaías capítulo 53 habla de como Jesús tenía que ser despreciado desechado varón de dolores experimentado en quebranto y que tenía que obedecer hasta la muerte y muerte de cruz cuando hablo de cruz me refiero al dolor a la traición al sufrimiento y a todo lo que engloba el significado de la cruz todo ese sufrimiento hay gracia que te cubre pero no puede haber gracia si no llevas la cruz cada día hay manto que te cubre hay autoridad que te cubre pero no puede haber autoridad no puede haber unción si no te niegas a ti mismo y tomas la cruz cada día para seguir en pos de Jesús de Nazaret hay gente que quiere la multiforme gracia pero no quiere tomar la cruz hay gente que quiere la unción el poder y la autoridad pero no quiere llevar la cruz de Cristo y la Biblia dice que si alguno quiere seguir en pos de Cristo debe tomar la cruz cada día para poder seguirle pastores la multiforme gracia es maravillosa la unción la autoridad la cobertura es maravillosa pero más que la multiforme gracia más que la unción es la cruz negarnos a nosotros mismo para seguir en pos de Jesús de Nazaret negarte a ti mismo cuando se levantan las traiciones cuando se levantan las rebeldías cuando se levantan todas estas cosas y tú tengas que decir no yo no camino en esto no yo no ando en esto sabes el dolor que sentí ayer cuando ya tenemos el listado completo de cuántas personas cuántas misiones decidieron dividirse rebelarse contra Dios y contra esta obra aunque los números daban según ellos no sé cuántas miles de iglesia después bajaron a la mitad pues Dios no permitió que eso sucediera sin embargo así sea una sola que se haya ido da dolor la cruz representa dolor ayer resentí un peso cuando vi el número wow sin embargo yo sé que lo que Dios le dijo a mi padre se va a cumplir Dios le dijo a papá hijo te llevaron un tobito del río pero no te preocupes porque te he entregado un río grande que fluye y fluye y fluye y seguirá fluyendo Jaime pastores la multiforme gracia de Dios debe seguir con nosotros la cobertura la autoridad la unción el poder debe seguir con nosotros pero nunca olvidemos que la cruz de Cristo es lo más importante y aunque sufras como sufrió Cristo desprecio dolor sufrimiento despreciado desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en que todo eso a lo mejor te va a suceder pero nunca pierdas tu amor por él vale más vale más enfocarnos en el amor en la cruz de Cristo que cualquier otra cosa todo lo demás será pasajero pero el que se niegue a sí mismo y tome la cruz de Cristo y sigue en pos de él podrá obtener victoria póngase de pie por favor si te quitan todo si pierdes todo no pierdas tu amor por Jesús de Nazaret amén